Bueno presidente, el ascenso celebrado, disfrutado, sufrido, pero yo creo que incluso menos de lo previsto. Bueno, ayer he pintado las cosas bastante feas, al principio vemos que la fase ha sido de un nivel máximo de baloncesto, creemos que puede ser la mejor fase de las dos, ayer estudiante los cursos muy complicados, los chavales, que es una proyección increíble, y bueno, creo que el público la responde traer la fase aquí, el objetivo, porque en momentos como el de ayer, pues era importante tener la oficina con nosotros, la hemos conseguido, ya le vamos a felicitar a la oficina por el apoyo y la oficina de ellos, y el poder salir de ayer y hoy, en este partido que no ha sido fácil, ya hemos hecho un gran partido, hemos hecho un partido muy serio, entonces bueno, ya lo hemos culminado, ya vamos a tranquilos, ahora relajarnos y a pensar en el futuro. No se puede pedir más, ¿no? Dos días de competición, el acceso, la organización perfecta. No, no, yo creo que estamos muy contentos con lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, y creo que bueno, que cualquiera firmaba esto en la última temporada, ¿no? Ha sido muy largo, nos ha costado mucho, teníamos que resurgir, lo que hemos hecho, y bueno, y terminar hoy con la fase de ascenso conseguida, pues creo que es más que merecido, es muy merecido para el club. ¿Y ahora te vas a disfrutar y qué vas a hacer? Bueno, pues a disfrutar esta noche, mañana también, que no sea un partido todavía, y bueno, nos sentaremos, veremos, porque creemos que tenemos el respaldo, y bueno, vamos a intentar, por parte de la directiva, intentar conseguir, confirmamos el de plata.